...mucho más allá de Orión, al otro confín del universo Sé que muchos nunca creeríais todas las cosas que vi Con mi par de ojos prefabricados Mi tiempo terminó, es hora de morir Fuerpas son mientras mi olor Soy el hijo de un experimento De la ciencia y la ficción Un delirio futurista ingeniero Replicante de la apariencia humana Un eléctrico cowboy Reclutando ovejas descarriadas Mi tiempo terminó, es hora de morir Tu hermoso mientras mi olor Corre más rápido en el runner Nunca podrás alcanzarme Las cosas que viví Desaparecerán Se perderán Como lágrimas en la lluvia 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 Se perderán De la lluvia Se perderán En la lluvia En la lluvia Se perderán En la lluvia 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 Fue hermoso mientras duro Fue hermoso mientras duro Corre más rápido Rerunner O nunca podrás Alcanzarme Las cosas Que vivir Se aparecerán Se perderán Como lágrimas en la lluvia O nunca Volvas a contarme Las cosas Que vivir Se aparecerán Se perderán Como lágrimas en la lluvia Se perderán